Amigos, volvemos ya para el final de esta edición de Idioma de Esportes por el día de hoy. Como siempre, muy agradecidos con todos ustedes. Recuerden que los lunes, miércoles y viernes los acompañamos y le brindamos lo más completo en torno al maravilloso mundo del deporte. Dejamos en expectativa nuestra frase del día. Alberto, vamos a darla a conocer, por supuesto, la respuesta. Y dice así, por sobre todas las cosas, detesto perder. ¿Quién lo decía, Alberto? Tenemos la respuesta correcta. Ya nuestro equipo de producción nos va a ponchar el autor de esta frase tan célebre. Y bueno, el más grande de todos, Jackie Robinson. Sí, señor. El que abrió el camino para que los jugadores de color disfrutaran de una carrera en las grandes ligas. Se mantiene entredicho el hecho de que aún son minoría los afroamericanos en el béisbol de la Gran Carpa. No predominan en deportes tales como el hockey, quiero decir, como el fútbol americano, tal vez como el baloncesto. Es minoría, sin duda alguna. Pero lo cierto es que Jackie Robinson marcó un legado para que los jugadores de color pudieran optar a jugar y ser tratados dignamente en las grandes ligas. Bueno, no solo para los jugadores de color, para todos aquellos que de alguna manera u otra eran discriminados. Correcto. Esto fue una de las personas que logró que en el mundo esto cambiara. Y bueno, vamos dirigidos hacia un mundo donde no habrá ningún tipo de discriminación por raza ni credo. Y esto es a través del deporte. Así es, honor a quien honor merece. Vamos a hablar de fútbol ahora, ya para despedirnos. Amigos, tenemos en cuanto al fútbol español, se refiere, una jornada bien interesante, la que arrojó este fin de semana. El sábado veíamos como el Real Madrid venía desde atrás, caía perdiendo 1 por 0. Luego empataba con gol del Pipa Higuaín. Y a la postra se impuso 3 por 1 a un equipo del Sporting de Gigón que se la puso bien, pero bien difícil. Estos equipos pequeños, sin duda alguna, son los que complican la tabla a los equipos grandes. Llámese Barcelona, llámese Real Madrid, llámese Valencia en lo que es el fin de semana. También el Barcelona cumplió, por supuesto, 2 por 1, superando al Levante. También venía de atrás el Barça, caía 1 por 0 en lo que era el inicio del encuentro. Pero como siempre, en la mano de Lionel Messi y de Pedro se llevaron una importante victoria. Sí, señor. El día domingo 15 de abril el Español se impuso 4 por 0 al Valencia. Villarreal dividió con el Racing a un gol. Zaragoza se impuso al Granada un gol por 0. Real Betis se impuso a los Asuna un gol por 0. Y el Athletic venció 1 por 0 al Mallorca. Sí, señor. Tu juego es para hoy, Edwin. Sí, señor. Hoy habrá solamente un encuentro. El Getafe de Miku Fedor se estará enfrentando ante el Sevilla. Ambos equipos buscando victorias que los acerquen a los puestos europeos. Sí, señores. También vamos a repasar cómo está la tabla, la actualidad en este momento en torno al fútbol español. Se mantiene el Real Madrid con la diferencia de 4 puntos sobre el Barcelona, 85 y 81 respectivamente. El Valencia es tercero con 52 que lejos está el equipo. Che, el Málaga de Salomón Rondón tiene 51 también buscando accesar a la Liga de Campeones. El Levante, la sorpresa de la temporada a inicios de lo que fue la temporada 2011-2012, tiene 48. Los Azunas también buscando meterse en la Europa League, tiene 46. Sevilla tiene 45, al igual que el Athletic y el Atlético. Y finalmente el Español con 45 puntos. Bueno, complicada la tabla de lo que es la Liga Española. Esperamos el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, que puede ser fundamental para eso. Sí, señor. Se viene ya esta semana lo que será el encuentro entre catalanes y, por supuesto, merengues. Esto será la 1 y 30 hora de Venezuela el próximo sábado. Odios mediante estaremos teniendo la previa de este encuentro el día viernes aquí en Idioma Deporte. Sí, señor. Y toca hablar del deporte de los motores. Tenemos que el alemán Nico Rosberg se impuso en el Gran Premio de China en el circuito de Shanghái, logrando de esta manera llevarse para la casa alemana Mercedes el primer triunfo en más de 70 años, Edwin. Sí, señor. Increíble para el señor Rosberg, quien puede puntuar por primera vez en el campeonato se va de esta carrera con 25 puntos y destrona al español Fernando Alonso, quien se mantenía en el primer lugar de la tabla de clasificación, dándole oportunidad a los dos pilotos de McLaren de colarse en lo que es ya los primeros lugares del campeonato. Así es. Sin duda alguna la mejor carrera en lo que va de su historia o de su historial en la Fórmula 1 para Pastor Maldonado, el venezolano llegando octavo. Claves para esta, sin duda alguna, para puntuar el hecho de conocer ya la pista, recordando que ya es su segundo año, de igual manera una muy buena utilización de los boxes. Fueron muy bien utilizados por parte de todo el equipo técnico de la escudería William Renault. La postre, ver un Pastor Maldonado de tú a tú con pilotos de la talla de Fernando Alonso llamó muchísimo la atención. Tenemos que decir además que ha cumplido el señor Frank Williams, quien además de cumplir su palabra estaba cumpliendo años el día domingo, estaba cumpliendo 70 años y celebraba pues la escudería Williams con este sexto lugar para el señor Pastor Maldonado, puntuando para nosotros, para nuestro país. También hay que decir que Frank Williams este año se retira de la Fórmula 1 y tomará el control de su escudería, su hija. Y bueno, este año Williams viene con todo, los carros han estado duros. El problema ha sido que, bueno, mala suerte el choque que tuvo Pastor en la primera carrera, metido en los puntos y también la descalificación en la carrera pasada. Creo que es vital el cambio a los motores Renault que le han funcionado y de qué manera la escudería de Frank Williams y por supuesto de Pastor Maldonado. Antes de despedirnos, amigos, tenemos un nuevo clasificado a lo que serán los Juegos Olímpicos de Londres 2012 cuando faltan solo 102 días para que se dé inicio a la magna cita del deporte universal y tenemos que Jolimar Pineda, quien estuvo como fondista en lo que fue el Maratón de Rotterdam en Holanda, se clasificó y ahora es la número 29 por parte de nuestros minotintos que dirán presente en Londres 2012. Bueno, este año se ha dicho que los atletas venezolanos que irán a las Olimpiadas son menor en número pero mejores en calidad que en años anteriores y esperemos que sea así. Y todavía restan muchas competencias donde pueden calificar a lo que serán los Juegos Olímpicos. Muchísimos venezolanos esperamos que así sea. Amigos, nos despedimos. Alberto, como siempre, ha sido un eterno placer compartir con todos ustedes y brindarles, como siempre, lo mejor del maravilloso mundo del deporte. En nombre de Alberto Ferrer Ávila junto a Edwin Palma nos despedimos. Será hasta el próximo día miércoles con mucho más del deporte aquí, por supuesto, en Idioma Deporte. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias por ver el video.